Música Me robaron el sueldo y también el auto Llego a mi casa totalmente desesperado Llega el teléfono un destino de amamada Que se va en copa con mi hermano Música Me levanté temprano, me voy para el trabajo Me llama un vecino que se me encendió el mancho Pegué con tu nada, intento suicidarte Tiro del candillo y no salen las balas Música 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 Música